de la tecnología. Podríamos decir que este es un año bien particular. Hemos dicho mucho desde nuestra ignorancia en un programa de tecnología. De seis años además. Sí, de seis años, que no ha pasado mucho. En mil dieciséis programas que cumplimos hoy, pues algunas veces nos atrevemos a asegurar que las cosas este año han estado muy quietas. Claro, porque es que no hemos visto el súper celular que salió con hologramas, porque no hemos visto un súper televisor que esté cambiando la forma en que vemos cualquier tipo de contenido, pero a la final, lo que sí hemos visto es que algunas empresas míticas en el tema de tecnología han venido transformándose. Ahí es donde nosotros entramos a ver algunos puntos bien importantes que nos arrojan que este no ha sido un año para nada tranquilo. Me encanta la magia de este programa Sebastián. Hace algunos días le contábamos a ustedes que le dábamos la despedida en el mundo de la actualidad y la tecnología. Muchas gracias. Con mucho gusto caballero. A nuestro queridísimo VHS. Y hemos dicho ya durante varias ocasiones aquí en versión beta que al parecer este año la novedad ha sido el tema de la realidad aumentada y virtual. Por ejemplo, el fenómeno de Pokémon Go es una de las cosas que nos demuestran cómo está cambiando el uso de la tecnología. Y hace muy pocos días se daba una de las compras más relevantes dentro de los últimos tiempos o por lo menos no es muy relevante, pero sí nos pone a pensar en qué posición están muchas de las empresas de tecnología que antes conocíamos como las más grandes y que ahora se convierten simplemente en un granito de arena dentro de todo lo que nosotros tenemos en el ecosistema tecnológico. Estamos hablando de la compra de Yahoo por parte de Verizon, esta compañía que es líder en el tema de telecomunicaciones en Estados Unidos y que fue una de esas compañías pionera del tema de internet. AOL y Yahoo hace mucho tiempo fueron superados por Google y Facebook, compañías más jóvenes y estas primeras dos que eran AOL y Yahoo que se aventuraron como a dar los primeros pasos ya no son ni siquiera una milésima parte de lo que eran en importancia cuando comenzaron. Y yo sí te voy a decir, Sebas, a mí personalmente y seguramente a muchos amantes y quienes siguen este movimiento de la actualidad y la tecnología, sí nos parece una noticia muy relevante, ¿por qué no crean? Son 22 años los que se cierran en los que Yahoo fue definitivamente una empresa no solo Sebas que le abrió muchísimas puertas al mundo de la tecnología, sino además como empresa independiente. Esta empresa que seguramente usted llegó a escuchar en algún momento de su vida con quien tuvo un correo o en algún momento utilizó su buscador, fue fundada en 1994 por dos estudiantes de Stanford y como les decía fue la puerta a la web de muchísimas empresas y de muchísimas generaciones de usuarios de internet. Lamentablemente como les decía Sebastián, al parecer no pudo seguirle más el ritmo a los señores de Google, sobre todo en el desarrollo de tecnologías de búsqueda que fue uno de los fuertes en algún tiempo de Yahoo, su buscador y también llegó tarde a las redes sociales, cosa que tampoco Sebas fue muy bueno para ellos, tampoco lograron llegar al tema de los teléfonos inteligentes y como no se movieron rápido, al parecer los jóvenes le ganaron la batalla. Son más de 4 mil millones de dólares que valió esta empresa mítica, que así era como sonaba en la época de los grandes comerciales de esta compañía. Y no todo es tan bonito, obviamente esto conlleva algunos riesgos financieros, por lo menos para el lado de Verizon, que es una compañía como ya les comentaba, líder en el tema de comunicaciones en Estados Unidos. Tiene poca experiencia en el negocio de los contenidos digitales y hace poco, más de un año, compraron a AOL como una apuesta de conexión con los consumidores, creadores y anunciantes y hoy en día están anunciando, abro comillas, la adquisición de Yahoo pondrá a Verizon en una posición alta. Y es de la empresa en la empresa que está totalmente competitiva como un medio de comunicación móvil global y ayudar a acelerar nuestra fuente de ingresos en el sector de la publicidad digital. Eso es lo que asegura Lowell C. McCarram, que es el presidente director ejecutivo de esta compañía. Ahí están hablando, Sebastián, de dos cosas. Una es el tema de Yahoo como un negocio y otra son las promesas que generalmente hacen estas empresas cuando hacen esas uniones por compras. Pero todos nos preguntamos, ¿está muerto definitivamente Yahoo o de qué se trata todo esto? El buscador sigue funcionando en muchísimos computadores alrededor del mundo y yo creo que todos, aunque sea por curiosidad, hemos ingresado alguna vez a sus maravillosos grupos de Yahoo. Respuesta, Sebastián. Creo que es una de las plataformas más utilizadas aún de esta compañía y de las que aún sigue dándole vida como marca. Aunque hay que tener en cuenta algo, se compraron no todas las unidades de negocio de Yahoo, sino unas específicas. Algunas de las patentes está el negocio de publicidad digital, de correo electrónico y queda fuera de la operación lo que tiene que ver con Yahoo Japón, que es una unidad de negocio aparte y adicional a eso hay otros puntos que tampoco se adquirieron, entre ellos más de 3.500 patentes de las cuales la mitad eran inservibles. Entonces dijeron, estas sí dejémoslas a un ladito, yo solo le compro estas específicas que son las que me interesan. Espérenme un momentico ahí, Sebastián, y explíqueme mejor, porque estamos en unos años en los que, y lo hemos dicho aquí en versión beta, y lo hemos visto que ha pasado con muchísimas empresas de tecnología. ¿No se supone que las patentes son en este momento los activos más valiosos que tiene una empresa? Hay dos temas sobre las patentes que estaba analizando obviamente la compañía Verizon para poder comprar Yahoo y parte de sus unidades de negocio. Excalibur, que es la unidad de negocio específica de Yahoo que se dedica al tema de patentes, tenía, como ya les estaba mencionando, más de 3.500. De ellas, la mitad, primero, eran obsoletas o, segundo, tenían algunos inconvenientes porque eran muy abstractas y para poderlas desarrollar necesitaban muchos avances tecnológicos, por lo que esta compañía dijo, a ver, ¿yo para qué le voy a meter tanta plata a usted con ese tipo de patentes si es que a la final o no me sirven para nada o cuando yo las vaya a aplicar tengo que meter muchísimo dinero para poderlas ejecutar? Simplemente ellos lo que dijeron fue, de la negociación me saca esto, esto y esto, y ya yo me meto como lo más pulpito de su compañía a mi bolsillo. Y es que en el mundo de Internet, Sebastián, definitivamente todo va cada vez más rápido. Veamos algunas de las cifras que están alrededor de Yahoo y que seguramente nos ayudan a entender mejor también de qué se trata esta compra. A inicio de los años 2000, por ejemplo, los señores de Yahoo Inc. estaban en la cima de Internet, eran los tiempos del .com y ellos eran uno de los sitios de mayor tráfico en la web. Su capitalización en ese entonces en el mercado rondaba unos 125 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, Google apenas era un pequeñito emprendimiento que se daba en un garaje en Estados Unidos. Pero es que mira, el avance. Hoy, como vemos, ha cambiado bastante y la matriz de Google, que es Alphabet Inc., tiene el segundo mayor valor del mercado en el mundo, que está ahora alrededor de unos 516 mil millones de dólares. Y ya hubo que en el 2015 registró una pérdida grandísima de 4 mil 360 millones de dólares. Fue adquirida por Verizon Communication, gigante de las telecomunicaciones estadounidenses, nada más por 4 mil 800 millones de dólares. Entendamos un poquitico cómo funcionan las compañías para poder hacer un comparativo entre lo que tenemos hoy y poder darle como un aterrizaje bien a lo que son las cifras y entender también qué es lo que está perdiendo en este momento Yahoo. Este es el total de visitas que tenemos a julio de 2013 en cada una de las compañías, como casas. Listo, no entender Google como una unidad aparte o como un buscador, sino entenderlo como todas las unidades de negocio, como Alphabet. Entonces tenemos global, Google tiene más de 41.2 billones de visitas en el mes de julio. Si vamos únicamente a Google Estados Unidos, entonces tenemos 9.4. Si vamos a la parte de Yahoo Global, entonces aquí es ya donde se empieza a ver una gran diferencia, de 41.2 pasamos a 6.8 y si vemos los mercados en Estados Unidos, es casi una cuarta parte de lo que estaba participando Yahoo Estados Unidos versus los datos que tenía Google. Y ya si nos metemos al tema de las cifras, pues veríamos que hace 16 años la compañía Yahoo valía 125 mil millones de dólares y la compra, como ya les estaba contando al inicio del programa, fue por 4 mil 800 millones de dólares. En 16 años la compañía perdió muchísimo de su valor y obviamente, si bien han sido líderes en el mercado en algunos asuntos, ellos han venido perdiendo muchas de las cosas que las hacían grande como compañía. Sebas, además, todo hay que decirlo, los señores de Google también rápidamente pasaron de ser simplemente un buscador a ser definitivamente un creador de todo tipo de tecnología, cosa que no le pasó a Yahoo, que durante todos estos años tuvo aproximadamente seis diferentes directores ejecutivos. Algunos le estaban poniendo más énfasis al tema de los contenidos que la creación y el desarrollo de nuevas tecnologías y eso al parecer hizo que los negocios de esta empresa no estuvieran lo suficientemente claros. Entendamos por dónde empezaron a ir mal las cosas. Usted puede que tome una mala decisión cuando se pelea con el más grande. Claro, si usted tiene al más grande y siente que le puede competir, pues puede tener un paso adelante. Pero en el 2004 Yahoo le dijo a Google no queremos utilizar más sus servicios, ni su buscador, ni su plataforma de publicidad, ni ninguno de sus negocios asociados. Ahí fue donde las cosas empezaron a salir muy mal. Yahoo no fue capaz de desarrollar cosas que estuvieran a la par con Google y de ahí es donde empezaron simplemente a perder, a perder y a perder cada vez más usuarios. Claro, porque otra de las cosas, Sebastián, es que Google desarrolló un correo electrónico, Gmail, desarrolló su propio sistema de mapeo con Google Maps. Además, se arriesgó a generar su propio sistema operativo que hasta ahora ha sido todo un éxito. Y los signores de Google lo único que han podido encontrar en todos estos años es como agarrarse un poquito de las ramas comprando empresas como Tumblr, por ejemplo, que puede ser muy usado, pero que no representa muchas ganancias, la verdad, para ellos. Hay un tema también muy importante y es que Google entendió que la unidad de negocio principal, que era el buscador, tenía que diversificarse. Lanzaron una plataforma de publicidad, intentaron, aunque no de muy buena forma, lanzar una plataforma como red social. También se inventaron un tipo de mapas, se inventaron algunos otros desarrollos que nosotros utilizamos en nuestra cotidianidad, como el sistema operativo que estaba diciendo para los teléfonos y el gran problema de Yahoo es que se quedó haciendo los mismos contenidos. No está mal innovar en el tema que ya son líderes, pero si no se iban por nuevas ramas de negocio, les pasaba lo que les pasó. Lo que les pasó. Sí, les pasaba lo que les pasó. Finalmente, Google no dijo, no, nosotros somos un buscador, sino que somos este montón de compañías. Yahoo dijo, nosotros somos esto únicamente, bueno, vamos a innovar con estas otras cositas, pero a la final no fueron tan aportantes. No hemos hablado, Sebastián, de Flickr. Aquí en Versión Meta pronosticamos que los señores de Yahoo van a dejar a Flickr, que es una de las grandes plataformas con contenido Creative Commons más importantes, pero que seguramente si usted es uno de sus usuarios no debe esperar mucho de ella, porque ahí se va a quedar quieto. Marcas como Kodak, BlackBerry, MySpace, Palm y Nokia son las que se unen a esta lista de despedidas de Yahoo y de muchas más que seguramente anunciaremos en nuestro programa, pero no solo de eso hablamos en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, mientras en Internet las ventas y las compras hacen ricos y pobres, a muchos veremos. ¿Qué comentarios en redes sociales son penalizables y cuáles no? Eso lo sabremos en instantes. Conoceremos a unos apasionados del aeromodelismo a escala. Tendremos la evolución de los robots y el mundo maravilloso de Game of Thrones, la actividad viral. Y como siempre, toda la actualidad y la tecnología que podamos contarle a ustedes en estos 45 minutos estarán aquí en Versión Beta. Se ha preguntado usted cuándo un comentario de redes sociales podría llevarlo a un estrado judicial. Si usted de pronto sigue a alguno de sus trolls que hay en Internet, podría meterse en un problema o incluso si está retuiteando o reposteando algún contenido que hay en redes, se metería en problemas incluso para llevarlo a la cárcel. De eso hablamos después de esta pausa, aquí en Versión Beta. Crisín, hay que aceptar algo. Nosotros no somos famosos, no somos reconocidos, no tenemos ni siquiera impacto mediático cuando lanzamos un trino. Podemos decir que, no sé, cualquier cosa podemos decir... Pero nos paró una señora y un señor ahorita a saludarnos, Sebastián. Ah, sí, saluda señora y señor que nos pararon ahorita. Gracias, pero bueno, retomemos el tema. Si nosotros lanzamos un trino, a nadie le importa. Puede que a tres, cuatro o cinco personas le den o un me gusta o le den retweet, pero de ahí las cosas no pasan. Pero yo creo que con las cosas que han sucedido últimamente, uno se pone a pensar un poquitico más cuando postea o cuando comparte algo en Internet, en una red social, ¿no? A ver, Sebas, lo que pasa es que yo siempre pienso muy bien antes de tuitear, de publicar y ese tipo de cosas, pero no necesariamente porque esté pensando que estoy transgrediendo una ley o que estoy ofendiendo a alguien, no sé. Siempre he tenido cuidado porque sé que eso habla también de mí. Además, creo, Sebas, y también ahí soy a veces un poco respetuosa cuando leo opiniones radicales o muy fuertes de ciertas personas porque también entiendo que las redes sociales tienen precisamente ese toque de permitirte expresar libremente. Y me parece un poco absurdo que uno pueda estar transgrediendo una ley y teniendo que tener un castigo por decir lo que uno piense. Imagínate, uno en la cárcel que le digan, bueno, ¿usted por qué lo arrestaron? No, me arrestaron porque me burlé del presidente en Twitter. Porque tuiteé... Sí, porque tuiteé que el alcalde no servía o porque tuiteé que tal concejal estaba dormido en tal punto o que tuiteé como un chiste, algo que tomaron como ofensivo, como una tradición a la patria y por ello yo estoy en este momento en la cárcel. Pues usted puede creerlo o no, pero para que entendamos mejor cuáles son esos comentarios que pueden ser penalizables. En redes sociales tenemos hoy un abogado con nosotros que nos va a contar un poco mejor de este tema. Está con nosotros Oscar Daniel Gómez. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas noches. Bienvenido a su meta. Ya te habíamos venido por aquí como hace 500 programas que yo ya ni me acuerdo. Hace un tiempo largo. Oscar, vamos a empezar un poquito con ejemplos que son formas más claras de entender lo que está pasando ahora en términos legales, en las redes sociales y hasta dónde va ese límite de lo que yo puedo o no decir. Uno de ellos es precisamente el de un torero que tuvo un accidente y fue corneado precisamente en una de sus corridas. Él se llamaba Víctor Barrio, murió por las heridas graves que recibió en esta corrida y en redes sociales se armó definitivamente como pasa, con muchas cosas, todo un tornado de emociones, ideas, pensamientos, explicaciones y razones. Uno de los comentarios problemáticos generó una polémica precisamente y la Fundación Toro de Lidia dijo que iba a intentar determinar si el comentario que realizó una de estas personas en sus tuits podía ser demandable. ¿Cómo es eso? Bueno, uno tiene que partir como de un punto y es que realmente no es que existan comentarios penalizables o no, sino que hay ciertos hechos concretos, ciertas acciones que uno puede llevar a cabo que pueden convertirse en delitos o que están tipificados como delito más bien. Es decir, pongámosle el caso que es más fácil de entender. A ver, la ley dice usted no puede matar, ¿cierto? Sí. Ergo, si yo mato a alguien, pues me voy a ver involucrado en un proceso penal porque la ley lo establece y porque es la función del Estado intervenir en un delito, ¿cierto? Tiene que castigar, investigar, indagar sobre lo que ocurrió. Ahora, entonces, partiendo de que hay unos delitos, uno tiene que verificar si un comentario se puede configurar como un delito. Entonces, se puede entender una cosa que uno hace como un delito, es decir, un comentario en particular se puede entender como un delito. En el caso de este comentario en particular, pues se despertan como muchas pasiones porque, por un lado, el caso tiene como un tinte político, por, digamos, la filiación política de este personaje de Pablo Hansel, que de hecho es un artista, pues él es, si mal no estoy, un rapero en España, que tiene una posición anteutaurina muy fuerte y que en expresión, lo que yo entiendo que es como la expresión de él, de lo que ocurrió, pues su opinión, algunos lo han encontrado ofensivo y se está buscando como la intervención estatal o más bien, como llevar a sus instancias penales para procesarlo. Pero no existe una definición clara, o más bien, no existe como una denuncia clara sobre cuál es el delito que él está cometiendo, ¿cierto? Les decía, hay unos delitos y yo tengo que verificar si lo que yo hago, pues se configura como un delito, ¿cierto? Si está tipificado en la ley. Entonces, realmente no es tan simple como decir, es que hay unas cosas que son penalizables y otras que no, tengo que verificar. Hay un delito que establece que, si yo me alegro por la muerte de alguien, ¿estoy cometiendo un delito? Esa es la pregunta real. Yo, en mi opinión, es no, evidentemente no, por lo menos no en Colombia, pero precisamente porque las leyes dependen del estado donde uno esté. Claro. Pues, en Colombia no, pero existen casos en los que personas, en otras países, el caso de Tailandia, que probablemente mencionaremos ahorita, una persona solamente por asentir en un post en el que se critica una monarquía, le está siendo investigada y procesada con una posible sentencia hasta de 15 años. Entonces, en ese país eso es un delito. Hasta el momento en España, decir, emitir una opinión respecto a la muerte de alguien, por más, digamos, éticamente reposible que sea, no es un delito. Exacto. En Colombia nosotros vemos que hay muchos personajes que se dedican a trolear o atacar a cualquier tipo de persona. Desde Cristina y yo, que somos una base dentro de muchas cosas, hasta los personajes que están en la cima de las pirámides que nosotros vemos atacados todos los días en medios. Presidentes, hijos de presidentes, esposas, alcaldes y todo lo demás. Hay un caso que es el de Nicolás Castro, que fue acusado y encarcelado por un delito de instigación a delinquir con fines de homicidio cuando escribió en Facebook un comentario atacando o burlándose de los hijos de un presidente. ¿Cómo es este tema? ¿Fue un tema muy drástico o fue un tema válido? ¿Y es distinto un poco al que estábamos viendo del torero? ¿Cuáles son como las diferencias ahí? Yo creo que tienen, se parecen en que los dos tienen como un tinte político, se siente que hay algo como en el fondo, o entre líneas en el proceso que se le inicia a estas personas. En el caso de este personaje que crea un grupo de Facebook, que el título es algo así como vamos a matar a este fulano hijo de este presidente, se le estaba acusando en ese momento, en el 2009, de un tipo de penal, un delito que se llama instigación a delinquir. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice, usted no puede utilizar un medio de comunicación para instigar a las otras personas a cometer un delito. No, no, no puede. La ley dice que eso está penalizado, es decir, que me puede meter a la cárcel si yo hago eso. Si yo invito a alguien a robar, a matar a alguien, a hacerle alinear al público. Que pueden ser distintos tipos de delitos, entonces podría ser un concierto para delinquir, podría ser la instigación al delito, depende de cómo esté uno haciendo las cosas. Cualquier tipo de delito. Cualquier tipo de delito. O sea, tiene que haber un fin. Por eso es que a él se le está investigando por instigación a delinquir con el fin de homicidio. El fin es relevante. Precisamente, él estuvo en la cárcel cuatro años y luego se desestimaron los cargos en contra de esta persona. Y eso, curiosamente, terminó siendo benéfico para él, pero eso es una cosa de las dinámicas de las redes sociales que es muy interesante. Pero el tema que es que en el proceso, y es el que se le levantó, se decide que no se logró demostrar que esta persona tenía, o había creado ese grupo con la intención de efectivamente matar a alguien. Entonces, no se logra demostrar que lo que él hizo se configura como un delito y, por lo tanto, se archiva el proceso. Entonces, a veces, en estos casos ocurre mucho que se confunde como el boom mediático del asunto en particular porque, digamos, tiene que ver con alguien que es famoso o con, no sé, con un tema que es muy notorio en determinado momento con una cosa que efectivamente sea un delito. ¿Cierto? Digamos que hay cierto sensacionalismo en el asunto. Uno tiene también que entender que hay ciertos límites a la libertad de expresión. Hablemos de esos límites, Óscar. Una de las cosas que hemos entendido definitivamente con las redes sociales, antes pasaba con el periodismo, por ejemplo, pero ahora con las redes sociales todos tenemos mil formas de ser escuchados desde aquí hasta la China. Y el tema de la libertad de expresión definitivamente se tornó muy distinto con el tema de Facebook, de Twitter, donde la gente dice lo que quiere, cómo lo quiere, con la emoción que quiere y, además, el otro interpreta también de alguna forma lo que quiere. Muchos músicos, artistas, personas que defienden causas políticas, precisamente en las redes se encuentran un eco. ¿Cuál es ese límite entre la libertad de expresión y la penalización? Bueno, la verdad es que los límites están dados por el país donde uno está realmente. Todos los países entienden la libertad de expresión de una forma distinta. La mayoría de los países del mundo occidental tenemos ciertos estándares relacionados con la libertad de expresión. Y siempre están relacionados, digamos, como que la regla es si yo estoy expresando mi particular forma de ver el mundo, pues eso es lo que yo puedo expresar siempre que no esté, digamos, ofendiendo a alguien o, digamos, haciendo declaraciones injuriosas en contra de otra persona o afirmando falsamente que una persona cometió un delito o que está haciendo una cosa indebida, ¿cierto? Ese es el límite. O sea, porque es que hay que distinguir qué cosa es una opinión y qué cosa se hace con el propósito de lastimar a otra persona, ¿cierto? En su honra o en su propiedad. ¿Cuál es el límite? Pues yo creo que uno tiene que acudir ahí como a las reglas de cada país y de la moralidad de cada país, ¿cierto? De cada sociedad. En el caso, por ejemplo, de Tailandia, uno no puede ofender a la monarquía. Y eso está claro en la cultura. Y eso está claro allá. Y hay una ley que dice que usted no puede decir nada malo de la monarquía, de los reyes que están en este momento mandando en este país. En Colombia, eso sería un absurdo. Uy, es un absurdo igual. Si en algún momento acá, ya que vemos que muchos de los comentarios que hemos repasado tienen tintes políticos, si yo ofendo a algún político en este momento y le digo tu gestión fue horrible, sos un ladrón, no me podría meter a la cárcel por yo hacer difamación o por algún tipo de delitos que se inventen por ser ese personaje. Porque no es lo mismo decir Cristina, sos una mentirosa, decirle a un alcalde o a un expresidente sos un mentiroso. Pues la verdad es que debería ser igual, ¿cierto? Porque los dos tenemos exactamente los mismos derechos y obligaciones en el marco de la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Independientemente de que uno sea el presidente o un mendigo. Entonces uno tiene que partir de las de que todos somos iguales. Ahora, ¿qué es distinto? Pues el poder que cada persona puede ejercer en su sociedad en particular. Entonces no es lo mismo si yo pongo una denuncia así lo pone un expresidente, ¿cierto? El proceso penal en la fiscalía va a funcionar más eficientemente si lo hace un presidente. Así lo que yo tristemente esa es la realidad. Así funciona. Entonces digamos que ahí es donde resuenan esos casos. Pero si uno, digamos, como que mira hacia atrás, se da cuenta que los procesos por lo general se archivan porque efectivamente no pasan de ser como un boom mediático o se hicieron solamente con la intención de como de mandar como un ejemplo, ¿no? Como, no, es que no podemos hablar mal del principio. Pero si uno revisa efectivamente la mayoría se archiven porque no se configura en un delito siempre que sea mi opinión. Es que yo puedo decir a mí me parece que este político es un ladrón. Es mi opinión, ¿cierto? Otra cosa distinta es que yo diga es que a mí me consta que este político se robó esta plata, ¿cierto? El primer caso es mi opinión. Es que a mí me parece que eres un ladrón. Como puede, como me puedo decir que me parece que es una buena persona o me parece que es una mala persona. Es mi mera opinión. Cosa distinta es que yo diga que esa persona cometió un delito o que es un mal padre de familia y le pega a su esposa, ¿cierto? O que trata mal a sus hijos. Eso ya es una injuria, ¿cierto? Oscar, ahí hay otra cosa con lo que dices y es que no nos hemos vuelto también un poco paranoicos. Ahora con este tema de redes sociales todo termina siendo un poco terrorista y todo termina estando en nuestra contra cuando a veces simplemente es la opinión de otro y nunca nada le va a gustar a todo el mundo. Yo creo que eso funciona y vos Cristina lo expresaste ahorita adecuadamente siempre ha ocurrido ocurría antes en los periódicos o con determinadas líneas editoriales. El problema es que ahora uno siente que tiene más impacto por no por la ubicuidad de los medios de comunicación sobre todo en los que se van por internet, ¿cierto? o el uso de determinados servicios que tienen impacto global. Si yo tengo 50 mil seguidores una cosa que yo diga le va a llegar al instante en cualquier momento y en cualquier lugar a las personas que me están siguiendo. Antes existía una responsabilidad del periódico, existía una responsabilidad del medio de comunicación, ¿cierto? Hoy día y esto tiene que ver con otro tema que digamos no es el tema acá pero es un tema que hay que hablar en el fondo y es el tema de la neutralidad en la red. ¿Qué responsabilidad tienen los proveedores de los servicios por mediante los cuales las personas publican sus contenidos? Claro. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hace complicados los casos. Uno lo que tiene que entender es que en el mundo físico o en el mundo de lo digital un delito es un delito. El hurto es un hurto si lo hago por internet o si lo hago a mano armada en la calle, ¿cierto? Internet no es un lugar donde no se aplican las reglas. Entonces, yo a veces creo que también es cierta como que el usuario cuando entra a la internet se abstrae como del mundo como que siente que las reglas no le aplican entonces uno no anda en la calle diciéndole a todo mundo lo que se le ocurre no, no pasa por la calle lo que piensa lo que piensa oye, este horrible es tus zapatos no, no, no estás pasadísima de moda vos no vas diciendo en cada momento cuando estás en internet uno siente que es libre de hacer esos comentarios lo mismo ocurre con las cosas que son penalmente sancionables ¿cierto? en el mundo real uno no dice directamente a una persona es que a mí me consta que vos sos un ladrón uno normalmente no lo va a decir a menos que efectivamente le conste pues pero ahí tocas algo muy importante listo en el mundo real yo soy cómplice tuyo si los dos participamos en un robo entonces si yo voy supongamos en una moto y vos vas detrás y hacemos un fleteo listo somos cómplices a los dos nos pueden judicializar si yo en las redes comparto o publico algo y vos comentas sobre mi mi publicación apoyándome o le das repostear a mi publicación también serías cómplice y los dos nos podríamos ir a la cárcel pues en ese caso digamos que la complicidad se predica en ciertos tipos es decir hay ciertos delitos en los que uno puede tener participas o no en el caso de la injuria uno digamos que funciona distinto porque estaríamos hablando como en ese caso sería como en la injuria ¿cierto? ¿qué es la injuria? la injuria es un delito que dice usted no puede hacer expresar hacer comentarios difamatorios de otra persona ¿cierto? yo no puedo decirle a otra persona hacer declaraciones deshonrosas ¿cierto? eso tiene que ver con la moralidad de las personas es decir que atenten contra la honra y el buen nombre de una persona entonces es un delito ¿cierto? que está tiene prisión de uno a cuatro años hay otro delito que dice usted no puede decir otro tipo penal ¿cierto? que dice usted no puede afirmar de otra persona que cometió un delito sin que efectivamente lo haya hecho ¿cierto? sin que exista un proceso penal que efectivamente haya dado como resultado pues una condena o que esté investigado es decir yo no me puedo inventar que otra persona está cometiendo un delito que es el caso de cuando uno dice ah es que fulano es un ladrón una cosa es decir a mí me parece que esta persona es un ladrón a decir esa persona es un ladrón ¿cierto? son dos cosas completamente distintas la primera es mi opinión y la segunda estoy afirmando que esa persona efectivamente tiene una calidad o hizo una cosa en particular ¿qué es lo que pasa en los noticieros? lo del presunto tal cosa por eso siempre usan esa palabra pues entre muchas otras razones ¿cierto? creía que principalmente por responsabilidad periodística pero bueno eso y después no voy a entrar en detalles por favor pero si uno tiene afirmar las cosas como realmente son y eso es el deber de informar pues obliga a eso entonces digamos que eso es lo que la ley dice la ley también dice que uno no solamente no lo puede hacer sino que la pena es mayor si uno lo hace utilizando un medio de comunicación social o que o que sea de carácter masivo inclusive la pena es superior cuando uno republica retransmite distribuye un comentario calumnioso injurioso de otra persona entonces eso tiene mucho sentido como en el mundo de lo físico básicamente lo que le está diciendo es si a usted le contaron que una persona es un ladrón y usted riega el chisme y usted riega el chisme usted también es culpable de injurir y calumna porque lo está haciendo pero cuando uno entra al mundo de lo digital uno tiene que entender que uno hace eso cuando le da retweet a un comentario en twitter es una característica de la tecnología que tiene un impacto en un aspecto que es penal y que uno de entrada como que no entiende que no solamente es un servicio que el proveedor de una tecnología me provee sino que efectivamente tiene consecuencias penales entonces vuelvo ahí vuelvo en el tema el mundo de lo digital no está abstraído de las obligaciones de las leyes y de lo que a mí me corresponde como miembro de una sociedad en particular Oscar por último hemos visto durante estos últimos años aquí en Versión Beta que con todo este tema de la tecnología hasta las legislaciones han tenido que cambiar este es un tema que de todas formas no logra estar todavía del todo claro que cada caso tiene que ser muy bien estudiado y mirar hasta dónde crees tú que los movimientos y el trabajo que se está haciendo ahora por tratar de entender lo que pasa con este tipo de comentarios penalizables o no en redes sociales está buscando que haya más igualdad en temas de ley para todos o al contrario estamos juzgando y tratar de meter en cárceles que ni siquiera tenemos a todo el que opine pues ese es un tema muy complicado yo creo que hay una tensión entre intereses de las corporaciones intereses del Estado intereses de los ciudadanos ¿cierto? y equilibrar como los intereses de todos los actores que participan en digamos como en la regulación o en las consecuencias de regular un determinado tema es muy complejo es muy complejo realmente el tema aquí es ¿quiénes son los que están impulsando el cambio de las legislaciones para que se actualicen a las cosas que las personas están haciendo ahora? ¿cierto? yo creo que de pronto saliéndonos un poquito el tema es digamos las descargas ilícitas en internet uno digamos nosotros que somos de la generación por allá de los principios de los ochentas finales de los setenta entendemos nosotros Sebastián no Sebastián es el BD de versión B bueno entonces estamos acostumbrados a que nos tocó el mundo sin internet con teléfonos sin celulares cuando encontrarse con otra persona implicaba ir a algún lugar y estar a la hora que es porque si no ni modo no te podías comunicar ¿cierto? entonces uno entendía como las reglas del mundo físico muy claras ¿cierto? y cuando entra como digamos como el internet y el mundo lo digital nos alcanzamos a adecuar entonces uno entiende por qué la gente cree que bajar música ilícita de internet o más bien música ilícitamente distribuida por internet es la forma correcta de decirlo es un delito a uno le parece no claro es que esos derechos son de los artistas y entonces están en internet y yo no los puedo descargar porque eso es de ellos pero si vos le haces la misma pregunta una persona que hoy día tiene 16 entre 16 y 23 25 años está a decir como que no eso siempre se ha podido es que es lo que tiene de malo ¿cierto? entonces esa es una cosa que efectivamente tiene digamos que es injusta pero la gente asume que es una práctica común que es normal y esa tensión es la que existe entre las leyes anteriores el cambio de ley el cambio de modelo mental de las personas la forma en que las cosas se configuran en torno a la tecnología y hacia el futuro eso tiene que tener en cuenta que la tecnología está determinando las relaciones que tenemos las personas en el mundo o sea no es solamente que yo me pueda meter a Facebook y ver los chismes de los demás tiene que ver con el hecho concreto que eso está transformando las relaciones sociales y la regulación de eso digamos que en esa regulación hay demasiados intereses están los intereses de Facebook ¿cierto? los que conocen el proyecto internet.brg pues hay ciertos intereses evidentes están los intereses del Estado en responder por digamos a la opinión pública por ciertos aspectos que la opinión pública considera complicados existen los intereses de las corporaciones existen los intereses de los reguladores existen los intereses de los fabricantes de tecnología y todo eso se mezcla en un mundo donde todo mundo puede hablar al mismo tiempo en una red que lo comunica con cualquier persona en cualquier momento de forma instantánea ese tema es muy complejo yo creo que que nos toca armar otro programa porque ya acaba y que vamos a seguir hablando yo creo que otros 15 años mientras esto se acaba de regular Oscar mil gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por invitarme y nosotros los invitamos a que se queden porque luego de esta pausa le mostramos la evolución de los robots en el cine y la TV hacer o reproducir aviones no tripulados en pequeñas escalas es lo que más apasiona a los amantes del aeromodelismo detrás de esta pasión obviamente se esconden muchos secretos detalles y sobre todo tecnología le mostramos un poco de estos personajes aquí en versión beta técnicamente el aeromodelismo es el deporte de ciencia que permite digamos diseñar construir y hacer volar un avión en este caso a escala como réplica de un avión real o en este caso como aeromodelismo hay aviones que realmente no existen a nivel real pero son aviones que nos permiten a nosotros volar y disfrutar de nuestra pasión partiendo de esta afición del vuelo de aviones a radio control decidí pues generar una especie de club en el cual a todas esas personas entusiastas que quieren hacer parte del hobby les enseñamos desde cero es decir desde cómo construir un avión a escala hasta volarlo mira estos aviones están hechos de muchos materiales uno de los materiales que en estos momentos se está predominando por la facilidad y la economía es el icoprensado de alta densidad que es muy comercial pues acá en Medellín y el otro material que se está usando es digamos lo que es la marabalsa que esa es la que siempre digamos se ha utilizado desde hace mucho tiempo en el tema del aeromodelismo y también es un material muy comercial en internet tenemos muchos planos que nos permiten a nosotros construir con base a esa plantilla nuestro propio avión es decir si a mí me gusta digamos una Piper Cup o un Mustang P51 yo simplemente en internet busco la réplica de P51 a escala y pues simplemente fabrico mi avión todas sus piezas todas sus partes sus alas sus costillas todas las piezas vienen escaladas también hay una opción que muchos aeromodelistas están utilizando últimamente es simplemente recorrer a un centro donde imprimen los arquitectos y allá escalan su avión de acuerdo al tamaño que lo deseen la configuración de los alerones en este avión estamos hablando que son estas superficies de mando que están sobre el ala en el empenaje tenemos lo que es el timón de dirección que se utiliza más que todo para el carreteo y coger el eje de la pista para despegar tenemos también lo que es el elevador que es el que nos permite a nosotros ganar o perder altura y en pocas palabras la parte que tenemos atrás del avión es el que permite que el avión sea mucho más estable este avión digamos a nivel técnico y de vuelo por ser un avión a la alta nos permite a nosotros volar mucho más suave es un avión que vuela muy lentamente y es mucho más estable que un avión a la baja por ejemplo como este la característica de este avión que tenemos acá es un avión que maneja una estructura de avión no entrenador es decir este avión es un avión que es apto para personas que ya tienen experiencia en el tema del aeromodelismo por tener a la baja y por tener un perfil muy aerodinámico que solo funciona con buena velocidad hay aviones que digamos a nivel de aeromodelismo han alcanzado los 300 kilómetros por hora pero son aviones que son hechos exactamente para una digamos velocidad extremada pero hay aviones que también tienen una velocidad de 30 kilómetros por hora son aviones muy suaves de volar entonces en este tema se maneja digamos las dos opciones volar muy rápido o volar muy suave eso es de acuerdo al gusto de cada piloto este es el fundador y director ejecutivo de Netflix Red Hat que se dio cuenta que los espectadores tenían una insatisfacción con la televisión tradicional por lo que se dispuso a darles más y por eso inventó Netflix esta ilustración es del Instagram del New Yorker Magazine hoy en Versión Beta le contamos los pormenores de la venta de Yahoo una empresa que durante 22 años fue independiente y que ahora pasa a ser parte de una de las más grandes en cuestión de tecnología de los Estados Unidos también hablamos de los límites de lo que usted puede y no comentar en internet para que no termine en la cárcel por hacer un chiste al que no debería y le contamos un poco cómo es esa pasión del aeromodelismo nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal UNE con esto que es Versión Beta chao chao